Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura, y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. Buenos días, estamos en el programa semanal de las voces de cambio y generalmente es un espacio donde damos voz a la gente que no se escucha, no le dan voz en otras partes. Y es el caso, tenemos a la profesora Cristal Dávalos Carrasco de la Facultad de Filosofía y es la secretaria seccional del sindicato en su sección. Y entonces va a platicar sobre este devenir del sindicato y tú nos dirás que hay cristal. Buenos días maestro, gracias por la invitación. Sí, venimos a platicar, soy representante seccional, secretaria general de la sección sindical de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y atendiendo la invitación para hablar de cómo nos desenvolvimos como gremio y como sección sindical durante estos casi tres meses, que fue una situación coyuntural, consideramos para el sindicato del SPUM, estamos hablando particularmente, y de un movimiento que pues hacía tal vez décadas que no habíamos vivido un paro de tal magnitud, un paro de brazos caídos de tal magnitud y también la ausencia salarial, la ausencia de la percepción de nuestros salarios, aunado a la difícil situación que está atravesando la Universidad Michoacana. Y tratamos como sección sindical de que pertenecemos al SPUM de marcar pues ciertas direcciones, no para los demás, empezando por nosotros mismos como agremiados de este sindicato. Sí, y me llama la atención, me llama la atención desde el principio, creo que la sección sindical de filosofía, planteaba esto de hacer un paro, pero no que pararan totalmente las actividades, sino que hubiera actividades que permitieran que la gente se enterara, el pueblo, los estudiantes, y los demás profesores empleados de realmente cuál era el motivo de todo esto. Y creo que inicialmente tuvo una respuesta así negativa, porque ustedes quieren romper el sindicato, quieren romper el paro, quieren antisindicalistas, inclusive yo escuché cosas así, entonces, pues más o menos sobre eso. Sí, fue todo un malentendido, fue todo un malentendido cuando se anuncia la suspensión de nuestro pago, de nuestra quincena, y se pide a las secciones sindicales sesionen para ver qué propuestas podían llevar al seno del Consejo General. Nuestra sección sindical sesionamos y consideramos, haciendo un análisis, haciendo diversas reflexiones, somos una sección no muy grande, somos 40 afiliados, y de esos 40 no todos pueden participar porque tenemos muchos profesores por asignatura. Entonces, tratamos de sesionar el mayor número posible, y en aquella ocasión dijimos, bueno, efectivamente hay formas de protesta social irrenunciables, y cuáles son, bueno, las marchas, las tomas, los paros, aunque no nos gusten, y finalmente ya la máxima que es la huelga. Aunque no nos gusten, aunque a la sociedad civil le moleste mucho, no podemos renunciar a ellas, sin embargo, notamos y vimos la necesidad también de tener mayor creatividad, replantear la manera de manifestarnos y la manera de protestar, no nada más internamente al interior de la universidad, sino también hacia el exterior, que la comunidad de Morelia, de la localidad, nos viera con otros ojos también, presentarnos con otra forma de protesta, y fue como iniciamos con la idea del paro, el paro activo, el dichoso paro activo. Era todo un programa, pero se malinterpretó, se malinterpretó, tal vez no, en su momento no supimos, no se nos dio el tiempo para desarrollar bien, exponerlo bien, y muchas secciones sindicales pensaron que estábamos quebrando la unidad, quebrando los acuerdos, fisurándolos o separándonos de ellos, cuando en realidad el paro activo era una cuestión de concientización, decíamos, sí, no parar de dar clase, pero no dar la clase normal, porque no estamos en una circunstancia normal, estamos en una circunstancia de quiebre también, y no podemos estar en un aula aparentando que no está sucediendo nada. Y proponíamos actividades, era dar tal vez 20 minutos de clase, y comenzar a inmiscuir a los alumnos, a involucrarlos en la situación que estaba pasando la universidad, que nunca pensamos que se fuera a prolongar tanto, pero no era dar clases como si todo estuviera bien. Sí, eso fue un problema muy grave, porque finalmente los estudiantes desaparecieron de la universidad, los profesores también, hubo muchas anomalías, y eso entonces estábamos cada vez más solos, hubo profesores que se fueron reintegrando gradualmente al movimiento, otros que sí paraban, otros que paraban, y que sí, que no, o sea, fue una ambigüedad muy grande, y eso le faltó contundencia, yo creo, y fundamentalmente los estudiantes fueron los grandes ausentes, ellos fueron los más afectados finalmente, y no los vimos. La CUL creo que fue el último, el de lunes, fue la única vez que participó, los espartacos y los independientes tampoco participaron, entonces estaba triste este asunto. Se hablaba de que, habíamos platicado, de que son palabras muy fuertes, el temor, la espandrosa y cobardía, la falta de compromiso, la moral de los profesores, la corrupción del Consejo General, de los profesores inclusive mismos, entonces son cosas muy difíciles que están tocando eso que le llaman el nicolaicismo, ¿dónde están? Algo así como que, ¿eso qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir corrupción? Sí. Entonces como que está muy complejo. ¿Qué nos puedes decir de eso, Cristal? De la participación de las decisiones en el Consejo, ¿se refiere a eso? No, o sea, como tú lo quieres abordar, pero digo, son palabras que se filtran, por supuesto, en la rectoría, es evidente que en la rectoría hay todo esto, en los profesores del sindicato, en la dirigencia del sindicato, o sea, creo que, pues, se prolongó este, algo inédito, ¿no? Algo inédito en la historia de la universidad, o sea, había habido vuelvas largas, pero nunca un paro así, por falta de pago. Un paro de estas características, porque no tomamos instalaciones, no nos radicalizamos a ese punto, y de hecho nunca pretendimos hacerlo si no era necesario, siempre fue la última, la última salida, la última opción era ya la radicalización total, pero efectivamente los alumnos se fueron dispersando al no encontrar a los profesores en aula o en las escuelas. El paro activo se quedó hecho a un lado, aunque al final ciertas dependencias también lo retomaron, como ellos lo transformaron, vaya, lo entendían. Hubo también actividades en plazas públicas, que también llegó un momento en que también como secciones sindicales, varias secciones sindicales, sobre todo de humanidades, dijimos, tenemos que salir, y lo dijimos al interior del Consejo General, tenemos que salir porque el movimiento no se puede quedar internamente, tenemos que concientizar de cierta manera a la comunidad, a la localidad, y fue cuando hicimos también lo de la dinámica junto con el sindicato de las plazas públicas para contactar las diferentes dependencias a las personas, al ciudadano de a pie y decirle lo que nos estaba aconteciendo. Sí, fue una bonita manera de que la universidad y sobre todo los profesores encontráramos a la comunidad, a nuestra comunidad, la universidad pública buscando a su comunidad, y sin duda alguna esta crisis que acabamos de pasar tiene que hacer que el sindicato, el SPUM se replantean muchas cuestiones, muchos, cómo funciona internamente sus órganos de decisión, sus órganos de gobierno, fueron puestos a prueba toda esta etapa, Consejo General, reconocimiento a nuestros compañeros porque pues llevamos la dirección, y no es fácil que casi 100 cabezas se pongan de acuerdo para poder llevar a buen destino al gremio, porque teníamos eso bajo nuestra responsabilidad, saber que a nuestros agremiados, a nuestros representados los teníamos que llevar por el mejor camino, con las mejores decisiones, y finalmente toda crisis nos ayuda a transformarnos, nos obliga también a hacerlo, y esto le deja al SPUM, a mi parecer, una tarea de autocuestionarnos y de preguntarnos si nuestros órganos de representación están funcionando bien, si están respondiendo a las crisis que estamos y que vamos a seguir lamentablemente enfrentando, porque esto no se acaba, mucho peor, se van a agudizar, entonces sí tenemos que hacer un diagnóstico interno de cómo vamos a funcionar como sindicato, también de frente a estos problemas que la universidad nos está planteando. Yo retomo esa palabra que dijiste, diagnóstico, yo creo que esa de diagnóstico es una palabra que nos dice que vamos a hacerlo, pero cómo vamos a hacerlo, para esa información tenemos que tener toda la información, no así como la presenta el responsable de las finanzas en la universidad, esto es lo que nos dan, la federación, este gasto en salarios, esto en jubilaciones, etc., nos dice muchas cosas, pero realmente eso no dice nada, o sea, hay muchos rubros donde dicen, bueno, la Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación dice mil millones de pesos en cosas que no están plenamente justificadas, pero bueno, realmente si hubiera habido una transparencia, un uso adecuado de estos recursos, que dijo la auditoría que estaban mal utilizados, mal gastados, pues no hubiéramos tenido este problema, ¿no? Entonces yo creo que el origen de todo esto, la raíz de esto, es la falta de transparencia, y después veríamos, pues nada más tenemos poquito dinero, el presupuesto de la universidad de este año, bueno, pues con este tenemos que ajustarnos a esto, no hay más, si vamos a comer frijoles todo el año, pues con frijoles todo el año, pero vamos a gastarlo. Vamos a comer también, y sabremos que vamos a comer eso. Entonces yo creo que es un problema que sí tendremos que exigir al sindicato, a la universidad, y a todo el mundo, el gobierno federal, estatal, etc. Por ejemplo, ¿no nos han dicho con qué se nos pagó? ¿Por qué? ¿De dónde vienen los recursos para pagarnos? ¿Por qué semanas siempre retrasado? ¿No pudo haberse conseguido antes para decir no va a haber paro y romper todo este esquema? Yo nunca nos ha dicho la autoridad de dónde viene ese dinero. ¿Qué opinión tienes a esto, Cristal? La sección sindical de filosofía también nos reunimos, emitimos un documento incluso, en la que, bueno, en ese documento intentamos recoger todas las preguntas, las interrogantes que los compañeros incluso del propio Consejo General, cuando nos ponemos a platicar antes de las sesiones y a veces durante las sesiones, pues la gran pregunta tanto de los integrantes del Consejo General como de nuestros representados en cada dependencia era en qué porcentaje se nos estaba haciendo el primer pago, la primera parte del aguinaldo, porque finalmente fueron tres, nos enteramos hasta que recibimos nuestros talones que habían sido en tres partes, ni siquiera en dos. Y nuestra más sentida pregunta o interrogante yo creo que es la de toda persona que recibe una percepción salarial es cuánto me estás pagando, la claridad, la transparencia de saber, bueno, en la primera parte me pagas tanto, luego entonces falta tanto y tanto. Y no fue así, nos enteramos la primera vez por universitas. Yo recuerdo que salíamos ese viernes del Consejo General cuando se nos informa que la primera parte por vía universitas era del 37.5%. ¿Cuánto nos costará a la universidad universitas? Es un misterio, como de las tantas cosas también en Consejo. Entonces, ¿por qué un medio tan chayoteado como se llama aquí en este lugar? Sí. Pues tenemos a Ignacio Martínez en Radio Nicolai también. Ajá, también. Me da pena que salga esa imagen de la universidad hacia el exterior. Sí, también. Y son muchas cosas, muchas, muchas interrogantes. Son muchas interrogantes. Las que están... Que no nos han aclarado la fecha. El ISR también, el impuesto. Ahora no sabremos si hoy nos van a pagar. A las 10 tiene que estar depositado y si no, pues entonces vamos a iniciar otra vuelta a esto con la incertidumbre. Sí, claro. Ya en enero, lo que nos tocó en diciembre. Este... ¿Con qué quisieras que termináramos, Cristal? Bueno, a mí y a la sección sindical y creo que a la... Me atrevo a decir que a los demás agremiados del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana nos queda claro que también para exigir a las autoridades transparencia, rendición de cuentas, sobre todo eso, claridad en cómo se están manejando los recursos, también nos queda claro que debemos de hacer esa exigencia al interior de nuestro sindicato. Sí. Como lo dijimos el viernes en reunión del Consejo General, no podemos pedir a la casa de enfrente lo que no nos hemos ocupado de hacer en nuestra propia casa y en esta casa llamada sindicato hay muchas cosas que poner en orden, que transparentar y que rendir también a los agremiados el uso de los recursos para tener también la autoridad moral, porque dentro de la política también debe haber moralidad, aunque a muchos les provoque cierta sonrisa. Solamente así podremos con toda nuestra autoridad pedirle a su vez a las autoridades que nos representan como universidad la claridad y la transparencia. Te lo juro que me pide decir, ¿qué te parece si transparentamos reciprocamente? Exactamente. Pedirnos así, decimos. Para tranquilidad de todos. Vamos a ser un compromiso, tú, universidad, yo, sindicato, a transparentar. Vamos a transparentar para la comunidad a la que servimos y a la que representamos. Porque se viene la próxima revisión contractual y no sabemos nada. No hay nada todavía, ya se supone que ya inició en esta etapa tan álgida, no está muy claro, pero esperemos que lleguen a buenos consensos, haya acuerdos entre autoridad y sindicato y podamos superar los baches que se van a ir profundizando cada vez más, lamentablemente. Estamos a escasas semanas de posiblemente una huelga, ¿no? Otra huelga, sí. Esperemos que no sea el caso. Bueno, muchas gracias. A usted, maestro. Gracias. Voces de Cambio Educación Política Economía Ciencia y Tecnología Salud Cultura Y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio En las Voces de Cambio